Mi niño no se duerme Y está llorando Cuatro angelitos vienen para arrullarlo Sonríe el crío Viendo a los angelitos que se han dormido Y está soñando mi niño se ha dormido Y está soñando mi niño se ha dormido Y está soñando Y está soñando que galopa en el aire con su caballo Que galopa en el aire con su caballo Y cada escuela Y cada escuela Y cada escuela Y el caballo del sueño Vuela que vuela Niño despierta A la nanita nanana Niño despierta A la nanita nanana Niño despierta Niño despierta Deja un poco de sueño Para la sieta Deja un poco de sueño Para la sieta Despierta Sigue conmigo, pero los tan queridos siguen yo.